Mire, se está ensuciando demasiado la contienda electoral de Michoacán y eso que todavía no empieza. Esto que ocurrió es muy grave, aparecieron unas mantas, a ver si me ponen tantito la imagen, aparecieron unas mantas en Morelia completamente fuera del lugar que dicen Morón Asesino. En varios puntos de Morelia aparecieron estas mantas. Y mire usted, yo le voy a decir algo. De muchas cosas se puede acusar y señalar a Raúl Morón Orozco y vaya que tiene algunas que lo van a perseguir toda su vida, pero de eso no, de eso sí lo puedo decir, de eso no y lo estoy haciendo de una forma muy objetiva, porque esto ensucia el proceso electoral en Michoacán. Esto no se vale, se están cometiendo excesos graves y ni el Instituto Electoral de Michoacán no han hecho nada, porque vaya que se están cometiendo faltas ni el Instituto Electoral Federal, ni las fiscalías. Fiscalías, o sea, no están haciendo nada, está dejando que cada quien haga lo que se le dé su gana desde estas acusaciones perversas que acabamos de ver hasta también permitir que un aspirante esté pagando publicidad en redes sociales y luciéndose con la camiseta de un equipo de fútbol. O sea, situaciones graves. Vea usted cómo está la ciudad llena de espectaculares y la autoridad electoral no está haciendo nada. Pero cuéntanos qué pasó en Morelia. Liliana, adelante. Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Te informo que en esta ciudad de Morelia colocan mantas en por lo menos tres puntos diferentes de esta capital, donde señalan de asesino al Edil Raúl Morón Orozco. Fue en la mañana de hoy que automovilistas alertaron a la policía sobre mantas colocadas afuera de la mega comercial que se ubica sobre el libramiento sur. Otra más en el puente a desnivel de salida Salamanca y una más en manantiales afuera de una herrería denominada La Unión, donde se observa que dice Morón asesino derramas la sangre del pueblo de inmediato en un operativo veloz de parte de la policía de Morelia que nunca se había visto tal despliegue con tanta coordinación para quitar las mantas en contra del Edil Morón Orozco. Esto para que los morelianos no se dieran cuenta del señalamiento que hacen los ciudadanos inconformes con la policía de Morelia y califican al Edil Morenista de asesino. Al momento se ignora quienes colocaron las mantas en repudio contra el Edil Moreliano y estas fueron entregadas a la Fiscalía del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes.